Por dios, te he hecho mis fotos aquí como la de... Dul... Esperamos a Dul... Dul... Mire, ella ha intentado el de esa de la rocilla, mira... No, 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 no... Que no pongas a llevar atención... No, no me cape, no me cape... Puki, volveréis... Vaya a dormir... ¿Os ha gustado carillas? Puki, ¿vos ha gustado carillas? Dul, guapa... Por favor, Dul... ¡Jajajaja! Hay que me voy a hacer así... Dul... Por favor, por favor, Dul... ¡Uy, suena! No voy a tener la cara... Me estoy a hacer así sin amor... Esa... Una camiseta de hecho... ¿Está buena? ¡No voy a comer! ¡No voy a comer! ¡Ay, chica, vamos a meterlo a nosotros! ¡Marta, Dul! ¡Dul, toma! ¡Marta, Dulce! ¡Dul, toma! ¡Dul! Sí, sí, dásela... ¡Ay, que está ahí! ¡Yo me creí que estaba allí detrás! ¡Muchas gracias! Dulce, yo quiero un perrito... ¡Gracias, guapa! ¡Dulce! 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 Dulce, mi perrito... ¡Es mi perrito! ¡Es mi perrito! ¡Ponte el vestido que está el pecado de allá! ¡Vuela la mano a mi! ¡Los pendientes de luna! ¡Dulce! ¡Vuela la mano a mi! ¡Vuela la mano a mi! ¡Vuela la mano a mi!